La noche oscura Naufragada en alta mar Y la luz de un claro faro Salvo mi marcasión Su luz que brilla por la eternidad De noche en día No había salvación La felicidad Gracias, oh Dios Por el faro Por su luz Vivo yo Por Jesús Él es el faro Me salvo Y me vuelve atroz Cuando esclavo Me encontraba Él compró mi libertad Si no fuera por el faro ¿Qué sería yo? Cada ser En esta vida Necesita Seguridad Y Cristo ofrece Al hombre El perdón Y su amistad Y su amistad Y si tú Decides Hoy hacer de Cristo Tu cría Llevará tu embarcación Al cuerpo Al cuerpo En la vida Al cuerpo A Dios Por el faro Por su luz Vivo yo Vivo yo Por Jesús Él es el faro Me salvo De muerte atroz Cuando esclavo Me encontraba Él compró Mi libertad Y yo fuera por el faro Si no 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 fuera por el faro En él sería mi amor Cuando esclavo Me encontraba Él compró Mi libertad y no fuera por el fado que seguía Dios.